Son las 5 de la mañana y ya amanece, Juan Pachanga bien vestido aparece Todos en el barrio están descansando y Juan Pachanga en silencio va pensando Y aunque su vida es fiesta y ron, noche y rumba Su planta es falso igual que aquel amor que lo engañó Y la luz del sol se ve alumbrando y Juan Pachanga el mamito va penando Vestido a la última moda y perfumado con zapatos de colores que lleven bien lustrados Los que encuentren su camino los saludan, que felices Juan Pachanga Todos juran, pero llevan el alma el dolor de una traición Que solo calman los tragos, los tabacos y el tambor Y mientras la gente duerme aparece, Juan Pachanga con sus penas y amanece ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música